Hola amigos de La Selva Pone, en esa oportunidad nosotros nos encontramos con la encantadora Alejandra Almonte en una sección de fotos aquí en un recinto muy conocido ya en nuestra ciudad de Fucal. ¿Cómo estás Alejandra? Muy bien Miguel, gracias, bienvenidos. Bueno, estamos abriéndoles para que vean toda la sección de fotos de detrás de cámara, ¿no? del Almond Store que estamos haciendo ahorita de la marca. Vamos a inaugurar pronto la página web, entonces es por eso que estamos haciendo una sección de fotos muy amazónica, ¿no? Representando bastante a nuestra región. Sí, bien es cierto, ya te has alejado un poquito referente a las pantallas, que tenemos las plantas, tú sabes que estamos en medio de la selva. Te has alejado un poquito acerca de las pantallas, de las pasarelas, pero sin embargo también obviamente sigues de alguna u otra forma vinculada al rubro de la moda. Sí, bueno, ya no estoy trabajando, antes estábamos en Mentes Inquietas, claro, eso fue mi debut y con ese programa me quedé, pero bueno, ahora estoy más dedicada a mi emprendimiento, a la marca, ha tenido muy buena acogida, estamos haciendo envíos a todo el Perú, estamos sirviendo a todo el Perú y es por eso que, no, estamos muy felices en verdad de estar creciendo, ¿no? Y qué chévere que sea una marca regional representando a nuestra región, Ocayali, Apucalpa, porque la marca nació acá. Vamos a conocer un poquito más de Lejana, vamos a hacerte algunas preguntas que de repente como para que la gente vaya interactuando y vaya diciendo, a algunos de tus seguidores de repente no tienen la oportunidad mucho de conocerte, si bien es cierto tienes en las redes sociales a muchas personas que te siguen, que siempre están escuchándote los tips de moda, pero también de repente quieren conocer un poquito más pues a la amante Alejandra, ¿no? Claro, claro, tú hazme todas las preguntas que desees saber y yo les cuento. Por ejemplo, vamos a preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el color favorito de Alejandra? No tengo un color favorito en SIA, no sé, mis gustos cambian. Varían. Varían, les juro, o sea, no tengo un color favorito, pero por ejemplo ahorita estoy con el beige y el verde, hay un verde limón que me encanta. Por ahí ya vamos viendo los gustos, el color de temporada, así que ya sabes. Por ejemplo, Alejandra prefiere en mascota, por ejemplo, de repente el perro, los gatos, ¿cuál de ellos? Tengo cuatro gatitos, por mi tema de trabajo siento que los gatitos son un poquito más independientes, ¿no? Entonces he adoptado dos y dos, bueno, también he recogido. Siguiente pregunta, obviamente. A ver, Alejandra del Monte no puede vivir sin su celular, sin su billetera o sin, de repente, unos tacones. Sí, mi celular, sí, mi celular, sí, porque por ahí coordino todo, me entero todos los chismes. Pero estás pendiente de la selva. Soy muy bajita para un certamen de belleza. Pero bueno, yo creo que enfocándose en lo suyo van a resaltar sus cualidades. En mi caso, por ejemplo, yo después del certamen empecé a hacer modelo, pero de fotografías. He trabajado con varias marcas en todo el Perú y en verdad, por ejemplo, ese fue mi fuerte, no soy una modelo de alta costura, pero sí he sido una modelo de fotografía, entonces, exacto, entonces creo que no hay imposibles, nada, chicas, ustedes desenvuélvanse, inténtenlo y así ustedes también van a poder encontrar su fortaleza. Muy bien, y llegamos obviamente ya a culminar esta entrevista, agradecidos obviamente por esta bonita nota, Alejandra con nosotros será hasta una próxima oportunidad, esperamos que nos visites pronto en el programa. Así es, muchas gracias, gracias chicos por pertenecer a la sesión y nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Nos lanzamos al agua entonces.